Estimados compatriotas, en estas fiestas patrias quiero enviarles en mi condición de Comandante General de la Marina un patriótico y fervoroso saludo a nombre de todos los integrantes de la Marina de Guerra del Perú quienes seguimos comprometidos en cumplir nuestra misión constitucional y apoyar en todas las tareas que la patria requiera. Nos encontramos a un año de celebrar el Bicentenario de la Nación y de la Marina de Guerra del Perú y hoy más que nunca reafirmamos nuestra vocación de servicio y entrega al prójimo con el fin de siempre asegurar el bienestar de ustedes, así como proteger y defender nuestro país para actuar con éxito donde nos requieran los intereses nacionales. Este año somos conscientes que nos enfrentamos a un enemigo invisible que ataca a las personas más vulnerables de nuestros hogares. Es por ello que no podremos efectuar diversas actividades de celebración por nuestra independencia pero estén totalmente seguros que seguiremos alertas y continuaremos siempre vigilantes velando por su bienestar y seguridad en apoyo de todos los peruatos porque en este buque nadie se rinde. Continúen confiando en nosotros porque es su fraternal aliento el que mantiene nuestra moral muy en alto. Su reconocimiento e incondicional apoyo siempre alimentará nuestro espíritu naval. En este aniversario de la independencia nacional renovamos nuestro compromiso con la patria. ¡Viva el Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!